Que el Señor bendiga nuevamente, gloria a Jesús, aleluya, gloria a Jesús, aleluya, bendecido sea Jesús, aleluya, gloria, gloria a Dios Santo, gloria a Jesús, iglesia de Dios Pentecostal Fuente de Vida, localizada en 147 Walton Street, Brooklyn, New York, 11206, quincuagésimo noveno aniversario historial 1957 al 2016. La iglesia de Dios Pentecostal Fuente de Vida fue organizada en el mes de abril del año 1957, siendo su pastor el reverendo Félix González. El reverendo Félix González y su esposa Felicita González, junto a sus 10 hijos, dieron inicio a la obra del Señor en esta comunidad. Por aproximadamente 20 años, el pastor Félix González pastoreó la iglesia Fuente de Vida. Siempre se hace memoria de la primera alma ganada para Cristo, cual fue la hermana Aida de Jesús Pacheco, espiritista alcanzada por la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. La hermana Aida de Jesús llegó a ser predicadora, evangelista y misionera del Concilio Latinoamericano, llevando la palabra a diferentes países del mundo. Pastores, en enero del año 1976, el reverendo Félix González partió para estar con el Señor y la hermana Lucy González Vázquez, su hija, pastoreó la iglesia por varios años hasta que el concilio instaló al reverendo Modesto Ariaga como pastor. La hermana Lucy González Vázquez asumió el pastorado nuevamente al hermano Ariaga trasladarse a Puerto Rico. El reverendo Antonio Acosta pastoreó por varios años y luego de trasladarse al estado de Conérico, la hermana Lucy Vázquez volvió a asumir el pastoreado por dos años, hasta la llegada del reverendo Ramón Rivera. El reverendo Marcano fue instalado al renunciar el reverendo Rivera. Nuevamente, la hermana Lucy Vázquez fue solicitada por el presidente del concilio, el obispo Santo Román, para que atendiese la obra hasta que Dios indicara la persona que iba a tomar el liderazgo de la iglesia fuente de vida. Durante ese tiempo, la iglesia Libertad Divina, pastoreada por la reverenda Raquel Ramos, hija también de reverendo Félix González, estaba compartiendo las facilidades de fuente de vida. Llegó el momento en que ambas iglesias decidieron unirse en una, ya que compartían un ambiente de amor y armonía como nos manda el Señor en su palabra. Orando a Dios para que él fuese el que escogiera quién iba a ser la pastora de esta bella unión, Dios envió a un pastor del estado de Florida, el cual indicó que Dios le había dado un texto para la iglesia fuente de vida, dando lectura al versículo 9 del capítulo 29 de Génesis que dice, mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era la pastora. Damos gracias a Dios con nuestra pastora Raquel Ramos, que hoy día pastorea las ovejas de su padre y agradecemos a todos los pastores que han pasado por este altar, hombres y mujeres de Dios que aportaron años de servicio en el ministerio del pastorado, para que hoy en día la iglesia fuente de vida pueda celebrar 59 años de victoria. Fueron años de luchas y batallas, pero también de grandes victorias y bendiciones. Dios bendiga a todos los hermanos que prestaron servicio a través de los años, tales como Pola y Etanislao González, Víctor Vega, Héctor Rivera, Dolores Maldonado, Tito Torres y muchos más. Después de 59 años, ganando almas para Cristo, capacitando obreros y batallando contra las cuestas del maligno, fuente de vida le da toda la gloria a Dios, diciendo, en venecer. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Y seguiremos predicando la sana doctrina del Evangelio transformador de Cristo, hasta que Él venga por su iglesia, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.